Con millones de jugadores, Fortnite tiene una gran diversidad, desde los tryhards hasta los adictos de la XP, y claro, gente que solo quiere divertirse. Por eso hoy veremos tipos de jugadores de Fortnite en 2024. Muchas gracias a los miembros del canal, Astral Riz, Juan Cortz, NoizDGL, MindTheDuck, TSC y Rimonche por unirse. También muchas gracias a la gente que ya utiliza el código de Starian en la tienda del juego. ¡Son geniales! Vamos a empezar con los jugadores de Fiesta Magistral. Oh, es cierto, ese modo ya no existe. Pero bueno, la gente que transitaba a este modo usualmente eran niños que aprecian los atributos de ciertas skins, o que querían presumir sus exclusivas, y ahora tendrán que buscar un nuevo modo para cumplir sus necesidades. Tristemente esto solo es temporal. Fortnite Festival ha ganado popularidad últimamente, y el tipo de gente que lo juega suelen ser conocedores de la música, fans de juegos rítmicos o fans de algunos de los artistas que han estado en los pases de batalla. Y en el nuevo modo de combate siempre habrá alguien que en cuanto consiga un mínimo de sobrecarga lo va a utilizar para joder a alguien. Sí, al puro estilo de Scott Pilgrim. O por cierto, si alguno toca una canción de Lady Gaga probablemente también sea fan de Jujutsu Kaisen. El que juega refriega de equipos es uno de los XP Grinders, y únicamente lo usa para hacer desafíos en poco tiempo. No me mientan, ya nadie juega esto. Los que sí juegan son los de salvar el mundo, y siempre que alguien hable mal de esta cosa dirán algo como... Bueno, pero lo juega más gente que al Rocket Rising o Festival. Además, toman cualquier mínima actualización como un tesoro, cuando en realidad son migajas. Aunque en Save the World también hay adictos a la XP, y son los típicos que sobreviven mínimo hasta la oleada 25. Realmente no les importa mucho lo que pase con el modo mientras a ellos les den experiencia. No sé cómo llamar a la gente que llega al nivel 100 del pase en una semana o menos, pero en definitiva son los casuales más tryhard que existen. Digo, hay que tener mucha paciencia para estar horas sin hacer algo en el juego. Pero dirán que lo hacen así porque no todos tienen el tiempo de jugar. Aunque invertir el tiempo en mapas AFK u oleadas es mucho más aburrido que subir el pase como una persona normal. Usualmente estarán en los modos ya mencionados o en mapas de XP. Ahora entrando al Battle Royale, encontramos primero al OG. Este siempre va a decir algunas de las siguientes cosas. El juego era mejor en el capítulo 1. Cagaron el juego con tantas mecánicas. Juego muerto. ¿Quieres llorar? Su skin favorita es alguna de los 10 primeros pases y fue muy feliz en noviembre del año pasado. Existen muchos tipos de tryhard, el más icónico actualmente son los condones. Y se les puede ver con nombres como IWNL, IGL, Boxed By o en su defecto traerán el modo anónimo activado. Nunca he entendido por qué se lo ponen, pero bueno. Este no es necesariamente un tryhard, pero nunca faltará el güey que juega en control y al disparar se agacha y regresa sin parar. Según él, para dar más balas. De igual forma, siempre estará el típico tryhard que construye hacia arriba y se olvida de que puede disparar. Con el meta actual siempre habrá alguien que solo quiere jugar con el coche y debido a esto manejan muy bien las torretas, sobre todo la de granadas. Siempre han existido los friendlies. Es decir, gente que quiere hacer amigos en una partida normal y se enojan cuando alguien no se pone a bailar con ellos y hace lo que una persona normal haría, darles cuello. Aunque no tiene mucho sentido enojarse por eso, es el objetivo de un battle royale. Otro clásico y legendario son los camperos. Y es que estos incluso han evolucionado con el paso de los años. Primero se escondían en una casa o arbusto. Y ahora podemos encontrarlos en una cajita, en un arbusto gigante o detrás de alguna piedra. Los fans del lore aún están por ahí. De hecho, esta temporada están comiendo muy bien. Pero para ellos el lore nunca ha dejado de existir e incluso es bastante complejo para las mentes normales. Para ellos, solo unos cuantos iluminados van a entender la historia tan compleja de Fortnite. ¿Qué carajo? Todos sin excepción hemos sido el que habla como streamer o youtuber. Y lo hicimos de una forma similar a esta. ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito. ¡Hincha, hincha, hincha, hincha! ¡Minitas! ¡On me, bro! ¡On me, on me, on me, on me! Algunos jugadores coleccionan skins y entre más tengan, más importantes se sienten. Para estos, tener tantas skins como sea posible es básicamente platinarse el juego. Y sí, suena increíble, pero existen. Lo mismo ocurre con las coronas. Por alguna razón hay gente que piensa que tener muchas de ellas realmente es algo importante. Y que de algún modo se ven pros. Pero, nosotros sabemos la verdad. Entre tus amigos seguro existe o existió el que saturaba el micro o su micro se escuchaba algo así. Más te vale que apagues eso si no quieres que te pegue, ¿eh? ¡Ah! Ya te he dicho. ¿Por qué? Porque no se hizo ni puta madre. ¡Ah, sí! No he hecho nada, no he hecho nada. ¡Qué hice de tarea! ¿Qué hice? ¿Por favor? ¡Nada! ¡Y los pinceles, pues! ¡Otra buscando! ¡Ay, yo no quiero! ¡No quiero! ¡Y lo rompiste, mamá! ¡Mi dios no! Así como ya vimos a los que completan el pase al iniciar la temporada, también existen los que deben hacerlo en 12 días. Porque la temporada terminará en ese tiempo. Es decir, que tienen que jugar lo de 3 meses en 2 semanas. Tenemos 12 días para terminar el pase de batalla. Ahora no podemos distraernos. En cualquier dúo o squad, existe ese amigo que rushea a los enemigos y se convierte en una tarjeta. El de los gustos raros es el típico que utiliza las skins más horribles y también las armas más exóticas, como el subfusil de carga o el ataque aéreo. Esto seguro no sorprende a nadie, pero existe gente que solo juega por las colaboraciones. Ya sea porque su franquicia favorita llegó al juego y se enganchó o simplemente se conectó para ver las skins o nuevos objetos. Esto no es como tal un jugador, sino que hay miembros de la comunidad que constantemente comentan los posts de Epic en Twitter. Ya sea con quejas o pidiendo que vuelvan ciertas skins. Por ejemplo, el Travis. No sé si aún existen los Creative Warriors, pero básicamente esos inspiraron su forma de juego en una leyenda de Fortnite, Face Sway. Este sujeto inventó el término ya mencionado y básicamente son jugadores buenos en creativo, practican mucho ahí, pero en partidas normales no tienen el mismo rendimiento. Uno que no puede faltar en cualquier videojuego es el típico que se enoja por todo. Por el ping, porque lo mataron, por los objetos y demás. Básicamente, un tense. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden utilizar mi código de creador de Starian para comprar cualquier objeto de la tienda. También pueden dejar un poderoso like, suscribirse y por supuesto seguirme en Twitter, donde estoy muy activo todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós. Esta es como la vez número 500 que digo que voy a revivir el canal secundario, pero esta vez sí es en serio. Así que ya se la saben, suscribiros a ese canal, dejaros un pedazo de like y... ¡Nos vemos ahí! ¡Gracias!